El sistema de videovigilancia en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, capturó los instantes en video, cuando una camioneta Toyota atacó Manegra, en el más reciente ataque de camioneta a camioneta entre sicarios del cártel del Golfo, y la patrulla 1583 de la Guardia Estatal, en Reynosa que terminó ayer volcada con saldo fatal, de dos policías muertos, que eleva la cifra a siete, de ellos seis guardias estatales y uno policía de investigación, dos en Matamoros, cuatro en Reynosa y uno en Río Bravo. El video da cuenta, de los segundos previos a la volcadura de la patrulla y la huida de una Tacoma Negra, en hechos ocurridos la mañana de ayer sábado 15 de julio. Hasta ahora, no han sido detenidos los sicarios, que perpetuaron estos ataques. ¡Suscríbete al canal!